hola qué tal chicos cómo están esta ocasión tenemos con nosotros la samsung galaxy tab a de 8 pulgadas vamos a mostrar algunos tutoriales tips y trucos de este dispositivo así que ponte cómodo suscríbete al canal si todavía no lo has hecho activa esa campanita y vamos a mostrarte el día de hoy cómo tener dos aplicaciones cómo dividir tu pantalla y cómo partir la mitad nada no te creas anteriormente nosotros buscábamos esta función en la obviamente en ajustes pero lo tenemos mucho más práctico mucho más fácil de hacerlo como tener dos aplicaciones al mismo tiempo y te gusta hacer muchas cosas a la vez esta función la tienes que activar sí o sí en la parte de abajo nos aparecen tres rayitas que ser multitareas ya había dos o tres aplicaciones en este caso vamos a hacer el ejemplo con youtube lo voy a dejar presionado el icono de youtube para que me habilite estas cuatro funciones que voy a seleccionar donde dice abrir en vista de pantalla dividida listo nos posiciona la aplicación de youtube en la parte de arriba y voy a seleccionar ajustes que mientras mi vídeo se reproduce puede estar trabajando en la parte de abajo ya sea en whatsapp alguna aplicación facebook lo que tú quieras de esta forma estás utilizando dos aplicaciones al mismo tiempo y puedes hacer muchas cosas a la vez espero te haya funcionado este tutorial si es así no olvides dejar tu manita arriba comparte este vídeo recuerda en la descripción del vídeo estamos dejando más tips y trucos de esta samsung galaxy tab a y también si este dispositivo se te llegase a bloquear ya sea por medio de un pin patrón contraseña también te dejamos el tutorial y comparte este vídeo si te funcionó si te gustó también lo puedes hacer puede ser que alguien en tus redes sociales lo utilice nos vemos a la próxima cuídense chau chau ¡Suscríbete al canal!